Continuamos en el show de la selección y tenemos conexión Oportunidad de entrevistar a Néstor Ariel Fabri La Tota Fabri Que fue subcampeón del mundo con la selección argentina en Italia 90 Y acá ha jugado en equipos grandes de fútbol argentino Como por ejemplo el Racing Club de Avellaneda Boca Junior También pasó su fútbol por Europa, más precisamente en Francia Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido al show de la selección Rubén Gómez te saluda Te quiero preguntar sobre el Mundial 90 De aquel partido que supiste jugar frente a Camerún ¿Qué recordás de ese encuentro? Y después, ¿por qué crees que Bilardo no te siguió poniendo en los partidos posteriores? En ese Mundial donde Argentina llegó hasta la final Hola Rubén, ¿cómo estás? Te mando un abrazo Y sí, el primer partido me tocó jugar con Camerún En ese partido inaugural ahí en Milán Donde lamentablemente perdimos 1-0 Fue un partido parejo Donde Argentina había merecido empatar el partido y también ganarlo Pero bueno, después de ese partido que perdimos no me tocó jugar Pero bueno, pero estaba ahí constantemente al lado del grupo Intentando de ayudar a la selección argentina a llegar a la final ¿Cómo estás Néstor? Agustín de Chulis te saluda Y consultándote por ese Mundial La verdad que la mayoría de los partidos fueron muy parejos Y con resultados escuetos en general ¿Cuál te parece a vos que fue el partido más complejo que tuvo la Argentina En ese Campeonato Mundial? ¿Y cuál el que más celebraste al haberlo ganado? El partido más complejo yo creo porque haber perdido el primero, el segundo Porque si vos a Rusia no le ganabas Ya te tendrías despidiendo de la clasificación a la otra fase Y de pasar a los octavos de final Creo que el segundo es el más complejo Que fue contra Rusia, que se ganó Y después el que más me gustó fue contra Italia Que Argentina jugó muy bien y le ganó al local en Nápoles ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo estás? Víctor Santander te saluda Recién bien lo marcaba Rubén Por todo lo que pasaste en tu carrera Un poco haciendo un panorama general Que tuviste picos muy altos Y tocaste en varios equipos Y dejaste huella ¿Te quedó alguna cuenta pendiente en tu carrera? Hola Víctor No, cuenta pendiente a nivel de hacer lo que uno quería O de cumplir con los objetivos No, seguramente el hecho de no haber salido campeón con Boca También puede haber sido algo Pero bueno, después se me dio todo Lo que no pude en Boca Se me dio todo en Francia Pero creo que he cumplido con todos los objetivos Que uno había soñado desde chico Néstor, yo te quiero preguntar Sobre el técnico de la selección Carlos Salvador Bilardo El que supiste tener ahí en ese Mundial de Italia 90 Se conocen muchas anécdotas Se conoce que es muy puntilloso Cabulero ¿Vos podés contarme alguna? ¿Alguna de las que viviste? Si es tan obsesionado O cómo vos los viviste Si es tan obsesionado con la táctica La estrategia Y si no deja en ningún punto librado al azar ¿Me podés contar algo o andar en detalles Sobre su personalidad Su genio Su forma de ser Sus cábalas ¿Alguna anécdota? Bueno, yo a Carlos Salvador Lo agarré más distendido Como los que ganaron el Mundial 86 Que anteriormente a eso Era, creo que Entre comillas, más insoportable Pero sí Yo anécdotas capaz he tenido Algunas me las acuerdo Pero lo que me hacía a mí Era En un momento quería que yo juegue No de stopper Sino de carrilero por izquierda Y bueno Yo no tenía la dinámica para jugar En ese lugar Y me hacía correr Todos los sábados y los domingos Cuando no había partido Cuando no estaba en Racing Con el profe Echeverría En los bosques de Palermo Y bueno Era En el sentido Quería hacer algo que yo No lo podía hacer Por mis características Pero bueno Después yo doy cuenta Que yo no podía jugar En esa posición Pero bueno De hacerme correr Sábado Feriado Y domingo Con el profe Que era un fenómeno Bueno Me dio la posibilidad De aprender muchas cosas También En el aspecto defensivo Néstor Hablando de tu carrera En general Tuviste una trayectoria larga De 20 años Jugando al fútbol Y pasaste por las 3 décadas De los 80 De los 90 Y de los 2000 Cambió mucho el fútbol Desde que arrancaste Hasta que te tocó el retiro Sentiste el cambio En esos últimos años Respecto de cómo era el fútbol En los primeros años De tu carrera Sí Hubo Cambios Que permitieron Que el fútbol Sea un poco más dinámico El gran cambio Que hubo Que yo pasé Por la década Del 80 Del 90 Del 2000 El no darle la pelota Al arquero atrás Y que el arquero La pueda agarrar Con las manos Eso posibilitó Que el fútbol Sea más rápido Porque cuantas veces Por hacer tiempos Íbamos hasta la mitad De la cancha Corríamos al lado Del arquero Se la dábamos La agarraba Y volvía otra vez La misma situación Así que cada vez Que me veo En algún partido De esa época Me da un poco de vergüenza Pero bueno Eso fue uno De los grandes cambios Que sentí En las décadas Que han pasado En mi carrera futbolística Bueno En uno de los clubes Insignia Que estuviste Y transitaste Y realmente En muy buen nivel Y sosteniendo En la LID Del fútbol argentino Lo que fue en Boca En la década De los 90 En una década Tan rara En algún punto Y en algún sentido Con las incorporaciones También Que realizaba El equipo de la Ribera Y era como Un equipo De estrellas Estaba el Pájaro Hernández En su momento También estuvo Canigia Fuiste Compañero Y compartiste Vestuario y partidos Minutos de juego Con Maradona ¿Qué es lo que Alguna anécdota Que recuerdes De ese día a día De los entrenamientos De esos momentos De los cuales De rutina Que uno pasa Y estás al lado De tipos Tan consagrados También Y a la vez Uno también Siendo referente Bueno Esa fue una época Muy buena Que la anteriormente No se No culminó Con algún título Pero he tenido Uno de los mejores equipos De Boca De lo que la gente Recuerda Maradona Canigia Navarro Montoya Gamboa McAllister El Kili González Verón El Negro Cáceres Bueno Eran No voy a hablar De cómo eran Como jugadores Creo que Que uno recuerda Un montón de cosas Cuando Diego Vino con el Con el camión A entrenar a Ezeiza Bueno Lamentablemente Haber tenido Ese grupo De grandes jugadores Y no haber salido Campeón Fue algo frustrante Pero bueno Creo que Compartir Con eso Me tengo que sentir Orgulloso De compartir Cancha Con esos Exquisitos jugadores Y con el mejor Del mundo Que era Diego Armando Estamos hablando Con Néstor Fabri En el show De la selección Subcampeón del mundo Con la selección argentina En Italia 90 Néstor Te quiero preguntar Acerca de las declaraciones Que hace poquito Tuvo El árbitro De la final De ese mundial Codesal Y algunos De tus compañeros Salieron al cruce Porque Codesal Dijo primero Que Maradona Como que lo intimidó Durante todo el partido Y que lo debía Haber expulsado También Focalizó Sobre ese penal Que le termina Dando la victoria Alemana Que lo convierte Breme Y dijo que el penal Fue Cuando muchos futboleros Sobre todo los argentinos Seguimos masticando bronca Cuando vemos Las jugadas Que nos ofrecen Los canales deportivos Y sabemos que No fue penal Por lo menos Claro no se ve Y que Codesal Como que agudice Más la herida Diga que fue penal ¿Qué sensaciones Te provoca? ¿Qué te parece A vos puntualmente? No Las sensaciones Que me da Es de impotencia De bronca Por no Porque ese penal Lo pude haber cobrado Como no Pero la que más bronca Me dio Después de De que esta Pandemia Nos deje en nuestra casa Y de mirar Fútbol Fútbol en el recuerdo Como uno dice Es el penal Que no le dio A Calderón Antiguamente Del penal de Breme ¿No? Eso Cuando uno lo ve Dice imposible Que no haya visto Ese penal Néstor Llevándote a tu actualidad Más dirigencial De De tu función En agremiados ¿Cómo ves Las medidas Que estuvo tomando La AFA En todo este tiempo De pandemia De suspender Los torneos De dar por finalizada Las temporadas De De suspender También los descensos Que haya más equipos En primera división La reelección Que se dio hace poquito Del Chiquitapia En En esta situación También de pandemia Si eso podría haber Esperado un poco más ¿Y cómo crees Que va a afectar O no Quizás no afecte Al fútbol femenino Toda esta situación Que se está viviendo? Empiezo Por la última parte El fútbol femenino Va a seguir progresando Seguramente Más lentamente Por este tema De la pandemia Pero va a seguir Progresando La AFA Va a seguir subsidiando A los clubes Para el fútbol femenino Y después Seguramente Las jugadoras Van a Van a tener Que Que dar Seguramente Que el fútbol Va a tener Que ser rentable Porque Veo Muchos jugadores Al interior Que son muy buenas Y que van a dar Muy buenos espectáculos Y a partir de ahí Todo va a ir En progreso Después Con el tema De la suspensión Creo que Que la AFA Para mí En ese momento Se apresuró Hoy por hoy Hay un diálogo Entre la AFA Y los argentinos Agremiados Para que Para que Los jugadores Que queden Sin contrato Tengan Intenten tener Una ayuda Y ser acobijados Por el gremio Ya que Se les va a dar La obra social Aunque no tengan Hasta que no firmen Contrato Hasta el 31 de diciembre Eso es muy importante Y después Seguir trabajando Entrar a la mesa De diálogo Para planificar El futuro Del fútbol argentino Que es importante Llevándote un poco A un viaje En el tiempo Digamos Y poder enumerar Un delantero Que te haya Complicado más A la hora de marcarlo Que haya sido Más molesto Quizás más pegajoso Ese delantero Que lo veías Ahí en la planilla Que te iba a tocar El fin de semana Y ya estabas ahí Medio renegando ¿Cuál era El más complicado De contener? Bueno Seguramente Todos los delanteros Que no te daban Un punto de referencia Eran complicados ¿No? Marcar a Ortega Era muy difícil Marcar a Saviola Era también Era muy difícil Capaz Los nueve de Arias Los que te daban Un punto de referencia Por lo menos a mí Me resultaban Mucho más fácil Marcar a los Palacios También era muy difícil Marcar a los Thierry Henry A los A los Robert Pires A los Zidane También era muy difícil Pero bueno He seguramente Tenido alguna mala tarde Que me han He hecho bailar Pero bueno Lo más Importante Es Que Que uno Que uno Como defensor Se sentía seguro De lo que hacía Que eso A veces te da Le da la seguridad Más al equipo Néstor Te quiero preguntar Acerca De este Proceso de recambio Que vive La selección argentina Actual Con Scaloni Al frente Del cuerpo técnico Digo Hay una generación Que Que se fue Hablo de los Mascherano De los Biglia De los Lavesi De los Pepita Higuaín Y hay algunos Que todavía Sobreviven Aquella generación Como Agüero Messi Y algún otro Que me puedo llegar a olvidar Primero te quiero Preguntar Que sensaciones Te provocó Esa generación Con Messi a la cabeza Y que me focalices Un poco también Sobre Leo Y también En el recambio Que estoy hablando Que Que sensaciones Te provoca Esta nueva selección Con los de Paul Acuña Alario Armani Y todos los jugadores Que se vienen Que te parece La selección Que se fue Leo Messi Y la que viene Con esta nueva Sangre joven Primero Que Leo Messi Todavía no se fue Y que lo tenemos Y es argentino Y lo Y lo seguimos Disfrutando Con respecto A esa selección Que fue Subcampeona del mundo En Brasil Creo que hay que Aplaudirla Porque Creo que Nos Le faltó Muy poco Para Para ganar Ese mundial Tan merecido Como Como lo ganó La Argentina En el 86 O lo ganó En el 78 Creo que Se merecían Haber ganado El mundial Después Hay factores Eternos La suerte Y un montón De cosas Que Que te hacen No ganar Y después Los recambios Vienen Vienen Porque uno Va El jugador Va creciendo Y los que están Citados Para mí Siempre son Los mejores Puede haber Algún Decir ¿Por qué no Este y este? Pero bueno Los técnicos Que han pasado Para mí Han citado Siempre A los que mejor Estaban en ese momento Porque la selección Es así Hay que Más allá de que Algunos Tienen que estar siempre Los otros Hay que aprovechar El momento Donde se encuentran En ese momento El mejor momento Futbolístico Néstor Ariel Fabri La Tota Fabri En el show De la selección Néstor Muchísimas gracias Te mandamos un abrazo Y hasta cualquier momento Por favor Un abrazo Para todos ustedes Y bueno Que sigan De la misma manera Y bueno Y a cuidarse Saludos 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 Saludos